¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión te voy a enseñar un ejercicio perfecto para la espalda baja y también para los bices femorales. Es un ejercicio que se llama el buenos días. Para ello solamente vas a necesitar una barra larga y unos cuantos discos. Así que una vez que ya los tengas, una barra así como esta, la pones aquí detrás, la descargas en tus hombros, presionas un poco las rodillas, que no estén rectas y el movimiento es muy sencillo, simplemente te inclinas un poco hacia adelante y ya está, vuelves a la posición inicial. Este movimiento recuerda un poco a una reverencia, por eso el ejercicio se llama buenos días. Así que lo único que tenéis que hacer es controlar en todo momento la barra, las rodillas siempre tienen que estar flexionadas para que todo el peso no larga la columna y de esta forma entrenamos dos músculos a la vez. Trenamos la parte baja de la espalda y también los bices femorales. Se tienen que esforzar para mantener todo el equilibrio de la parte superior del cuerpo. Así que aquí lo tienes, tienes que tener cuidado cuando ya la barra esté bastante cargada, no te vayas a lesionar la espalda, por no flexionar bastante las rodillas o por inclinarte demasiado hacia adelante. Solamente un poco y ya cuando sientas que la barra va mucho hacia adelante, vuelves al sitio. Aquí lo tienes, buenos días con una barra larga.